¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alex Marín y estoy con Kaylee García. ¿Cómo te sientes hoy? Mucho gusto. Muy emocionada. ¿Hoy qué vamos a hacer, César? Vamos a ir de excursión a Chitual. ¡Órale! Me va a acompañar Kaylee García. Acá también está Walter. Hola, ¿cómo están? Y el señor Joshua. Y otro, bueno, alista en la calaca. Y acá tenemos a Carlitos. Y acá tenemos al chofer. ¡Va a chocar! ¡Va a chocar! ¡No, no, 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 no. ¿Quién se cagó? ¿Quién se cagó? ¡La calaca! ¡Aca, no, 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 no. Vamos sin ir, ¿quién soy? ¿Quién soy? La calaca dice le va a hacer honor al nombre. Bueno, vamos a aprender las grabaciones, ¿no? También, sí, exactamente. Tenemos muchos anuncios que hacerlos. Primero anuncio. Vamos a grabar todo el recorrido para que ustedes conocen Chiapas también con nosotros. Y quiero que Keila nos dé palabras que no conozcamos en México La verdad es que hay palabras que me dijiste otra vez en la entrevista Entonces, yo digo morrilla, ¿sabes qué es morrilla? Es como chica Sí, exactamente ¿Cómo sabes qué es morrilla? Es de México ¿También la decían allá? No, pero lo escucho mucho Ah, pues sí porque me quedé Porque llegó un pan y se acopló de oreja, se acopló rápido la morrilla Y me entendiste y dijiste, pensé que la decían allá ¿A dónde vamos? ¿A los mojitos de comer? Primero vamos a ir a comer porque no hemos desayunado Yo no me he hecho dos taquitos de lo que esperaba Yo solo me comí unos huevitos porque me comí unos huevos Bueno, pues síganos para esta aventura Vamos a hacer muchas de ellas de Guatemala, recuerden, yo soy de México La unión hace la fuerza, es lo que platicamos otra vez Ella pronto va a estar en Guadalajara Vamos a arreglar todos los trámites para que esté pronto ahí Y vean más contenido juntos Aparte, pues, llegan a sus redes Ella tiene muchas, muchas dinámicas con sus fans Yo dije, eres muy activa Sí, soy muy activa Lo responde a los comentarios Tiene que sentir peligroso, o sea, está muy bien O sea, le talonea Le doy regalitos a todos Da regalitos, eso te voy a decir Da regalitos del día y así Así que pónganse listos También doy suscripciones gratis como regalitos O sea, regalitos, suscripciones Tienen que estar muy activos en nuestras redes No solo en las mías Sino también en las de Alex y en las de mía Porque vamos a hacer una dinámica, ¿no? Por esto Vamos a hacer una dinámica para también regalarles algo ¿Cómo no? Ay, me asustó tu mano, eh Vamos a hacer una dinámica para también La ven, a mi compa. Vamos a comer. Ya lo que les compartimos antes de comerlo para que vean el platillo. Estamos en los manguitos. Yo les voy a estar contando cómo es la comida mexicana. Ah, a ver si les gusta. ¿Nunca la has probado? No. ¿Nunca la has probado? ¡Qué emoción! De hecho les cuento, no saben los fans. Ella vino exclusivamente a vernos a los marines. O sea, viajó desde la capital, ¿verdad? Son ocho horas en carretera. Me hice en total dieciséis horas de venir a sacar. Dieciséis horas, digo que hay que parar. Dieciséis. ¡Órale! No, muchas gracias por venir a vernos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. ¡Pa! Si uno se basa lo mismo, yo sé. ¿Ya ves? Esto no es un coquet. Esto es una basura. ¿Esto es un coquet? ¿Esto es un coquet? ¿Esto es un coquet? Esto es caldo de aquí. ¿Ya ves? Tengo tres viejas, señoras, viviendo en la misma casa, no se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata, a las tres, ya las quiero mucho. ¿Por qué son las cremas, mamá? Pobrecita. Tres mujeres que te tomen. Tres mujeres que te tomen. Tres mujeres que te tomen. Ya las saqué. Te la voy a mandar. No, te la voy a... Que la voy a estar en publicas, ¿ah? Cuchillo. No se la saben, no se la saben. No se la saben. Hay, no se la saben. No se la saben. Esas sí me vuelven loco. Las tres mujeres que tengo. Si trabajan todos los niños. Pasito. Si. Las son las que me han hecho parte. No, es que la batería. Un poco con ellas, cuando caí la policía, literal, porque la clima se muere, decirle buenas es muy poco, Mari, olorosa a ojos verdes. Puro antojo. ¡Menas! ¿Eso también se come? ¡Sí! ¡Es como el gordito estaría picado! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué nos contabas? ¿De las picañas o cómo? ¡Piconas! ¡Piconas! ¿Esas qué son? Mira, son cervezas que van en lata, pero llevan su juguito preparado y ese juguito pica. Encima le echas un camaroncito, o le pones pepino, le puedes poner también carne de cangrejo. Le puedes poner, o sea, el marisco que tú quieras. Y va condimentado con chamoy, tajín, salsa inglesa picante. Y te voy a mostrar. Aquí tengo una foto. Yo en mi negocio vendemos, esto es caldo de mariscos. Ah, también vendemos tragos de nepes. Y, pues, a ver, todavía voy a ver. ¿Dónde están las piconas? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo te espero. Vamos a ver. Archivados. Las piconas son bien ricas. Las delicias. Sí gustan saber, no sé qué es o cómo ver. A ver, a ver, lo encuentro. Es que a mí me gusta preparar tragos, la verdad. Eso me gusta mucho. Yo, yo, yo inviento un trago, se llama el marinazo. Luego te lo voy a compartir. ¿No la encuentro? No. ¿Qué está? Producción, producción. Ayúdenla. A quién chinga, ¿eh? El señor Cuartel. Esto sí pasa, cuando viste algo desesperada, no la encuentras. Sí. Y yo, yo la verdad. Esas son piconas. Esas son piconas. Ah, ok, ok. ya la vas tomando y vas comiéndote la botana. Con una cerveza que saben riquísimo, ya que acá no venden casi... Pero las... Pero yo no tomo, ¿no? Es que me guste. Pero te va a gustar. Bueno, ya que vayas. Todo lo que lo haga yo, te va a gustar. A ver. Ah, entonces sí. Intensa. Bueno, ya acabamos de comer. ¿Y a dónde vamos, Kelly? A la laguna de Chucumaltic. Algo así. Chucumaltic. Chucumaltic. Lo dijiste bien... Lo dijo bien andando fuera de cámaras. Ah, como es chévere. Chucumaltic, vamos para allá. Chucumaltic. Vamos a hacer muchas cositas, muchas fotitos y esperamos que haya más cosas intensas. Vámonos. A ver, a ver. Aquí echando chisme con Kelly. ¿Cuál es la pelea más...? Bueno, primero, primero que nada, cuando te enojas por algo, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuando yo me enojo? Sí, te enojas. ¿Qué haces? Mira, yo me enojo cuando se agarran a alguien que a mí no me gusta. O sea, me tiene que gustar la chica. Tiene que ser bonita. Ok, ok. Porque si no es... O sea, si a Walter le gusta una gordita y a ti no, te enojas. O sea, puede ser gordita, pero tiene que ser bonita el rostro. Ah, ok, ok, ok. O sea, tiene que ser... Que tenga... Ok. Tiene que tener bonita... Y si Walter por algo le gusta una feita y tú te enojas. ¿Y no la haces de pedo en ese momento o sí la haces de pedo en ese momento? No, no la hago de pedo hasta cuando llegamos a la casa. Le entras y... No, no le entro, o sea... Ah, lo dejas. Sí. ¿Qué te he dicho? Que me gustan bonitas. Ajá. No seas chuco porque, o sea, algo así. ¿Cómo? No seas chuco. Chuco. ¿Qué es chuco? No seas... No le entres a cualquier cosa, o... Agarra cosas buenas, cosas chico. Ajá, exacto. No seas corriente. Exacto, corriente. Oye, ¿y cuál es la pelea más fuerte que has tenido con él? ¿Cuántos años llevas con él? ¿Cuántos años llevas con él? Casi cinco o seis años. Ah, no, ya, ya. Como señores y señores, cinco o seis años. ¿Y cuál es la pelea más fuerte que has tenido que casi lo mandas a la fragada? Y dice, ya está aquí. No, lo he mandado para su casa varias veces. ¡Hala! A ver, a ver, a ver. Esto se puso bueno. A ver, la primera. Ay, Dios, ya hasta se me olvidaron. Ay, qué bueno, qué bueno. Esos tramos no son buenos. ¿La última que te acuerdas? Mmm... La última. ¿Por qué fue la última? No, es que... No, es que... A ver, cuenta tú, cuenta tú. Cuenta tú la última. Ay, habla. No quiero... Esos temas. No, 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 no. No, no, no. Es que implica cosas que no podemos hablar porque... Sí, no. Oye, entonces está... O sea, a veces me... O sea, cosas de que... Que solo me gusta que me haga a mí y que se las intente hacer a alguien más, eso sí me enoja. ¡Oh! Pero tú, por ejemplo, en tu caso que de repente... Como yo que grabaste conmigo y yo hago algo de repente y tú te dejas y todo, él no se enoja. ¿Y tú por qué te enojas? No, es que yo sí, él no... ¿Por qué no te enojas? ¡No! ¡No se vale! Te voy a agarrar como en lo menos. Te voy a agarrar como en lo menos, como para afuera, sin tu cama. Sí, porque yo noté eso, porque él... Yo, pues, he hablado con Walter y dice que... Que se divierta. ¡Qué bueno! O sea... Y tú al revés. ¡No, mija! No, es que a mí sí me... O sea, sí me gusta que... ¡Hombres unidos! ¡Hombres unidos! Pero, o sea, a mí no me puede hacer a un lado. O sea, yo siempre tengo que hacer la primera cosa. O yo le digo qué hacer. A mí me gusta... Cuando le hacemos, yo le digo, haz esto, haz el otro y así. Así me gusta mandar a mí. Yo le mando una. ¡Ah, ya! Y a mí me gusta mandar a mí. ¡Ah, ok! Bueno, yo mandame a mí, no hay problema. ¡Ah! Ok, pues bueno. O sea... Sí, mira, yo llevo 11 años con mía. Y me he peleado también. Una vez me quedó de la casa y me fui a la calle así. ¡Ay! Una vez, me recuerdo... Esa abuela, una vez lo saqué de... ¿Sí? Pero lo saqué de... De la casa. Y mi mamá le abrió la puerta. ¿Qué le dice usted? ¿Qué hace así? Y todos los hombres van a deberlo. Por ahí al detrás de un poste. Así escondidito. ¡Ay, abrame! Es que la nena me sacó de la casa. ¿Sabes? Y así, sin ropa, sin nada. De que... ¡Vámonos! Lo corrí. Pero andaba algo borrachita, así que... Se vale. Y dijo... No, a mí me corrió como que yo tenía boxers. Y me acosté en la calle así. ¡Ay! Y luego ella llegó y me abrazó y se puso a hablar de mí. No, yo ni me recordaba que lo había sacado en la calle. O sea, me quedé dormida. O sea... Por eso te dijo... O sea, yo lo saqué como a las 3 de la mañana. Y a las 6 de la mañana le abrió a mi mamá. Pasó 3 horas afuera de... No manches. Es que... Miren. Es que las mujeres son muy locas. Exacto. Y muchas ven a... Ustedes son nuestros fans. ¡Ah! Son muy felices. No, también. Tenemos nuestras broncas también. Sí. Nos peleamos. También de repente ya quedamos mandar todo a la... Dejar el tapete. ¿Cómo es eso ahí en Guatemala? Dejar todo. Mandar toda la fregada. Igual que en México. Somos iguales. Mandar toda la fregada. Es que de hecho tenemos muchas cosas en común. Por eso es de que dicen de que Guatemala y México son como muy... Son unos países muy hermanos. Sí, claro. Voy a decir una cosa. En Guatemala sí son muy... Ay, ¿cómo te explico? Son muy caritativos. Apoyan. Si ven a alguien ahí que al final no te dan jalón y te dicen... No, con cuidado. Jalón es ray. Ajá. Te dan jalón y te dicen... No, que Dios te bendiga y vete con cuidado y así. O sea, la gente es muy amable. Ajá. Es muy, muy amable. Se para un coche y van y lo ayudan y todo. Sí, sí. No, aquí en México de repente no es así. De hecho, hasta cuando alguien tiene un accidente vienen y te... Se ponen ahí contigo y no se van hasta a ayudarte. O sea, sí son... Guatemala sí es un país así muy unido. Yo choco y dejo a mi chofer y me voy. Ajá. Bueno, pues llegamos al lugar que les prometí. Está, está, está pequeño. Está bonito, pero pues ahí está. A ver, dale un apaneo. Ahí está. Pasaron muchas cosas aquí, así que estén pendientes, ¿no, Kaylee? Sí. Estuvo cañón ese Walter. Me hicieron probar muchas cosas por primera vez. A mí también. Síganme, síganme a Kaylee García en nuestras redes sociales. ¡Hálenme ahí!